Estrategas Wargames ¿Cómo se siente? Además te estrenas doble, ¿no? Porque vamos a hacer dos índex Sí, sí, el de Mechanicus, mi querido Mechanicus Que el pobre, bueno, ya hablaremos del mecánico Ya hablaremos del mecánico, sí Sí, sí Pero nada, muy ilusionado por hacer la presentación De ambos índex A ver qué tal los coves cuando salgan finalmente Pero en principio el CK viene bastante bien, la verdad Sí, al final está simplemente Un poquito eclisado por sus hermanos imperiales Porque la verdad que están bastante bien Habrá que ver si escapan bien con el towering Porque me parece una regla No, la regla en sí está bien Porque es simétrica El problema que le veo es que encima Los han vuelto simétricos Y ahora son más baratos Entonces veo como una falta de coherencia Es decir, sube todo el mundo Pero esto que ahora está mejor que antes Encima lo bajas Yo decía, yo cuando hice ICAS que no había puntos Dije, bueno, los ICAS normalmente Siempre se han mantenido el coste en puntos ahí Más o menos estable Digo, si valen lo mismo Esto está muy bien El problema es que lo han bajado tanto Que te entra un perro más Y es en plan Exacto Vaya Vaya, vaya Es de gratis Como quien dice Sí, sí Entonces, bueno Son todas ventajas Podríamos decir que son todas ventajas Así que bueno Pues nada, vamos a descubrir los secretos Que nos traen estos Esta variante caótica Que son los ICAS Que bueno, a priori yo he escuchado que no están mal Solo que la gente pues mira el de al lado Y esto es lo típico Siempre quiere lo de al lado Claro Oye, este tiene tal ¿Por qué yo no? Claro, porque Claro, yo es que tengo esto Pero el otro no Pero es que el otro tiene lo otro que es mejor Entonces, bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal Así que pues nada, chicos Comenzamos Pues nada Vamos a empezar a ver Las reglas de ejército Y bueno En novena teníamos Un árbol muy bonito de habilidades Que íbamos recorriendo Conforme pasaban las rondas Aquí no vamos a tener ese árbol Pero sí vamos a tener La habilidad de nuevo La han llamado igual Harbingers of Dread Que empezando en ronda 1 En adelante Vamos a tener El aura de despair Que mientras una unidad enemiga Este a 12 pulgadas De cualquier modelo De nuestro ejército Cada vez que tenga que hacer Un test de Battleshock O de leadership De liderazgo Menos 1 a 7 Es parecido Pues no decir igual Aunque aquí no está lo de la Trition Que teníamos en novena Pero a lo que teníamos En la primera ronda De batalla En novena edición A partir de la ronda 3 Y luego hablaremos De una mejora que hay Que te permite Tener activa la ronda 3 Desde turno 1 Pues tenemos que Se llama Doom and Darkness ¿Vale? Y estará activa Hasta el final de la De la batalla Que lo que hace Es que cada vez que este modelo Haga un ataque Cualquier modelo de nuestro ejército Si el objetivo Está Battleshock Añadimos uno A la tirada para herir Esto es muy bueno La verdad Determinados Con determinados Pairings Puede ser Muy decisivo Por ejemplo Mirro Puede estar muy bien Mirro O también contra nuestros Queridos y odiados reales A la vez Si no han muerto Si no han muerto antes Si no han muerto antes Está bien Bueno si también No hablemos ya de los Eldar Eso es otro capítulo Exactamente Pero bueno Si te queda alguno vivo En turno 3 Pues podrás tener El Mazunari Eso es Yo confío en el caos Ya ya Pero bueno Además de esta habilidad Del Mazunari Tenemos también Que cada vez que este modelo Haga objetivo Oye perdón Cada vez que Seamos objetivos De un ataque Si el atacante Está a Battleshock Menos uno a impactar A la tirada Para impactar Es muy bueno ¿Sabes el problema Que tiene esto? Bueno Después de haber grabado Ya informes Y haber jugado partidas El problema Es que al final Como mucho El rival Por lo que hemos estado viendo Porque esto no te hace Chequear siempre Si el aura Te dijera Que todo el mundo Que esté a 12 De un caballero Si o si Chequea a Battleshock Aunque no cumpla Las condiciones Estaría muy bien La habilidad El problema es Que la unidad Que va a hacer El Battleshock Tiene que cumplir El hacer el Battleshock Es decir O estar por debajo Del 50% De efectivos iniciales O por debajo Del límite de heridas Teniendo ya Que las unidades de 2 Son hasta inmunes a moral Porque nunca están Por debajo del 50% Correcto Entonces Ahí tenemos Ciertos hándicaps ¿Qué vas a hacer? Dos chequeos Por turno en rival ¿Vale? Por decir un ejemplo Por las partidas Que hemos jugado Y de esos chequeos Si falla uno Te dice por un CP Ah pues no Es que encima Está la estrata Claro Entonces claro Es el problema Que las reglas Están muy bien Pero a mi gusto Le falta que Te diga Todo lo que está A esta distancia Chequea a Battleshock Sí o sí Y con un menos uno Con eso Esta regla estaría Rotísima Porque Sí Porque se falla la moral Es decir El Battleshock Se falla mucho Mucho Sí, sí Parece que Lo tengamos Como le metemos Nosotros Un menos uno A la tirada Pues Ponen aprieto Nada más de un ejercicio Pero Es lo que dice Es verdad que tenemos Que luego Lo veremos Tenemos un aura Todos Que obligan al enemigo A hacer el Battleshock La prueba del Battleshock En su fase de mando Si está por debajo De la fuerza inicial Starting stress Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que un vehículo monstruo Que haya perdido una vida Ya está por debajo De su fuerza inicial Pero solo es un tío Que da eso, ¿no? No, lo dan Lo dan todos Es un aura Que tenemos Vale, vale, vale Forge Interro En la siguiente página Muy bien, muy bien Muy bien Seguimos con las habilidades Y ahora Y ahora pasamos ahí Venga Tenemos Super Heavy Walker Que lo tienen los CK grandes Vale Que cada vez que un modelo Con estabilidad Haga un movimiento normal Avance O se retire Puede mover A través de modelos Menos Los titánicos Como ellos Y cualquier Elemento Terreno Elemento de cero Gracias Que mira Cuatro pulgadas o menos Lo ignora Vale Entonces, bueno Es una habilidad que está bien Ya no podemos Destrabarnos Y disparar Al parecer No Ni cargar Eso estaba antes Por reglamento De hecho Los CK Lo que te permitía Aparte Era cargar Eso es Pero me parece gracioso Que no puedas Pasar por encima De gente Cuando cargas Sí Es curioso Te lo restringe Aquí tal cual Normal Advance O forma Book O sea Lo que he dicho Punto normal Avance O retirada La vida dura Para eso está Una estrategia Para que luego veremos También Muy útil y muy querida Y para terminar Tenemos Dreadblades Que es Los descastados Como quien dice Si cada modelo En tu ejército Tiene la palabra Caos Pues puedes incluir Un Chaos Knight El titánico O tres O hasta tres Perritos ¿Vale? Guardos Incluso si La clave de facción Si no tienen La clave de facción Que elegiste En el paso De elegir ejército Ninguno de estos modelos Puede ser Tu señor de la guerra Obviamente Y no pueden tener Mejoras Es lo que no pueden tener En principio Salvo que Me haya olvidado Yo algo Del reglamento Oficial En general Está todo bien Se le pueden echar Estratagemas Y demás ¿No? Si Esa es una duda Te restringe Ya lo de las mejoras Y todo ya Bastante En realidad Las antiguas reliquias Si la verdad es que si Porque Bueno Ahora veremos las mejoras Pero no están malotas Vale Pues pasamos ahora A comentar La regla de destacamento Que tenemos De este destacamento Traitorislands Y sería Forjado en el terror Que es un aura 12 pulgadas Que fuerza al oponente En su fase de mando En el paso De Battleshock A hacer La prueba No solo Con los que están Por debajo De la mitad De la fuerza inicial Sino También para los que están Por debajo De la fuerza inicial En este caso Y como dicen También las reglas Si un vehículo Si un vehículo O monstruo Tiene una herida hecha Con solo una herida hecha Ya está por debajo De la fuerza inicial Por tanto Esa unidad Tendría que hacer El test de Battleshock También Y también Y también te habilita Que las unidades De dos miniaturas Si muere una Te chequee Que eso está bien Eso es Que lo que comentábamos Antes Pues mira En este caso Le estamos forzando ¿No? En su fase de mando Y nada Continuamos con las mejoras Que son Vienen a sustituir Las reliquias Que tanto nos gustaban Tenemos la primera Lord of Dread Se llama En inglés Y nada Por supuesto Todas tienen Modelo Chaos Knight Solo No sé a quién Se lo pensaban poner Si no Pero al principio De la fase de combate Te habilita Esta Esta mejora A seleccionar Una unidad enemiga Que esté a rango de combate Y esa unidad Debe tomar Un test de Battleshock Esto está muy bien Porque en fase de combate Hacer que el otro No tenga posibilidad De por ejemplo No hay dolor No sé Cualquier estrategia más útil Un menos uno al daño No sé Pues no se lo podrás echar Si falla el Battleshock Es verdad Que es una situación Un poco bueno A ver qué tal Pero claro Si no lo hacemos El Battleshock Nunca Tendremos la ventaja Entonces No está nada mal Esta mejora La verdad es que Las cuatro en general Me gustan Algunas más que otras Obviamente Es cara en puntos Es la mejora Esta mejora Creo que esta era De 30 puntos No tengo los puntos delante Es carilla eh 30 o 25 Porque al final Es que al final Esta Esta Esto para lo que te vale Realmente para lo que Yo lo veo interesante Es para poder aplicarte El más uno El más uno Y que el rival Tenga el menos uno Impactar Por ejemplo Porque luego Para puntuar no vale Me explico Bueno vale para que Puntúes tú Al final del turno Pero luego El Battleshock Ya se va Porque luego Vuelve a tirar En su fase de mando Sabes lo que te digo Entonces No está mal Pero 30 puntos Si te entra para cuadrar La lista Puede que sea la de 25 Tengo aquí el monitor Lo compruebo ya 35 35 Ya Es carilla Es carilla Es buena eh Es buena Porque ese más uno Puede marcar la diferencia Y sobre todo Que te impacte con menos uno Pero bueno Bueno conseguimos Claro claro Está muy bien Entonces Eh Luego tenemos La hora de terror Que esta es barata Esta es la de 25 Vale De nuevo te dice Un solo modelo Chaos Night Y entonces te dice Si controlas Un marcador de objetivo Al final de tu fase de mando Y el portador Está a rango de ese objetivo Ese objetivo Se dice que está Pues como contaminado Vale Y se queda bajo tu control Incluso si no hay modelos En él A rango Hasta que tu oponente Lo controla Al principio O al final De cualquier turno Vale Eh Además Mientras este objetivo Está contaminado Y bajo tu control Eh Se crea un aura De 12 pulgadas Que es el mismo aura Que tenemos O sea Te aplica el menos uno Battleshock Y menos uno Al leadership Vale Al liderazgo Entonces Pues está muy bien La verdad Deja el objetivo Ahí solito Si el otro No tiene nada En reserva O que pueda dar un salto O lo que sea Te puedes ir tranquilamente Si no pues ten cuidado Pero No viene mal Tener Ir teniendo objetivos Contaminados Por el campo de batalla Que lo mismo Un poco más adelante Alguno Provocará Que falle El enemigo Y será interesante Porque si falla Va tensión Y está encima Del objetivo No lo controla Entonces No te lo quitas Puede ser interesante Esto La verdad Muy situacional Pero bueno Esta mejora Es la más barata Cuesta 25 puntos Y bueno A mí se me había ocurrido Por ejemplo Usarla con uno grande Al principio de partida En plan Bueno La tienes siempre ¿No? Pero empiezas Con uno grande En un objetivo En el objetivo De tu zona Ya luego Te tiras un poco Y ya puedes Ir metiendo Más amenazas Por ejemplo El Tyrant Tiene un aura Luego lo veremos Más en profundidad Pero tiene un aura Que a 12 de él No puedes salirle Por reservas Ni saltos Ni nada ¿Vale? Entonces está muy bien La verdad Te protege del objetivo Y tienes ahí El aura de menos uno Pasamos a la máscara Del Traidor El Traidor Smart La habilidad De ronda 3 Está activa Desde la Desde la primera ronda No solo Desde la tercera Entonces esta A mí me gusta bastante Porque tendríamos Desde ronda 1 Si alguno Por lo que fuera No pasa el Battleshock Ya le estás fastidiando Porque Ya tienes Contra él Un más uno a herir Y un menos uno a impactar Él contra ti Sí, pero solo Estaría muy bien Pero solo ese modelo Que es Importante Claro, claro Solo ese modelo Pero bueno Si se lo ponemos a uno grande Pero está bien, está bien Se lo ponemos a uno grande Y nos vamos al medio Por lo que sea Y venga Venga al medio Quién sabe la emisión Que está activa De las secundarias Lo que sea Que ahora hemos visto Que tenemos fijas Y tácticas Que van cambiando En ronda Pues bueno Puede ser interesante Esta era de 30 ¿Te doyos recordar? Sí, 30 puntitos Y bueno Esta es una de las que Me gusta Y en realidad Me gustan Las cuatro Pero por orden Esta última Que voy a comentar Es la que más me gusta Porque viendo El bajo de FP Que tenemos En todo el juego La verdad Me parece súper interesante La panoplia De los caballeros malditos ¿No? Que es la última mejora Cuesta 40 puntos Es la más cara Pero directamente Le quita uno de FP Al ataque Que te haga el enemigo Tanto en disparos Como en combate Entonces Se lo pones a uno grande Y Te ríes un poco Porque prácticamente Va a estar salvando Al 4 Al 5 Todo el rato Sí, el reducir el FP Ahora que hay menos FP Está muy bien Es casi tener una invulnerable En combate Sí, sí, sí Porque en combate Bueno, recordemos Que no Ningún CK No hemos visto todavía Las fichas Pero ningún CK Tiene invulnerable En combate Así que esto Es muy interesante La verdad Y más si se lo pones A un bicho De resistencia 12 Que matalo Entonces Puede estar bien Vale Y pasamos A las estrategias Que hay alguna Muy buena Y otra que Bueno La han puesto ahí Por rellenar Pero bueno Tenemos Dreadhounds Se llama Son todas muy baratas Eso sí Dreadhounds Cuesta un command point Y se tira Al comienzo De la fase de disparo O al comienzo De la fase de combate Recordemos Que es al comienzo Vale Que seguro Que más de uno Al principio Se liará Y la tirará Cuando lo seleccione Para combatir O lo que sea Eliges A dos o más Unidades guardo Vale Y a una unidad enemiga Que sea elegible Para combatir contra ella O para disparar Vale Con esos perros ¿El efecto cuál es? Pues Esos perros Tiene una restricción Que esos perros Solo pueden hacer objetivo A esa unidad enemiga Vale Pero Ganan todos En todos sus ataques Sustain hits Uno Está muy bien Vale Si queremos Reventar Yo que sé Una Nancy Vale De los Eldar Pues Puede ser muy interesante Tener esto a mano Ya veremos si cae Pero bueno Además Si el enemigo Estaba de shock Ganamos que Con una tirada Para impactar Al 5 más Obtenemos un critical hit ¿Qué quiere decir esto Del critical hit? Que tenemos el sustain hits Uno al 5 más Impactos adicionales Al 5 más Está muy bien Tanto en combate Como en disparos Solo contra esa unidad Y solo los perros Que hayamos seleccionado Que mínimo tienen que ser Me hace gracia Porque la del imperio No está limitada No está limitada Esta te obliga A disparar ahí La del imperio No Dices Los pongo todos Y hagan lo que quieran Que tendrán que faquearla Obviamente Pero bueno Típico fallo No hay Si Yo creo que tendría Que haber sido como esta Me parece lógico Está bien Oye ¿Quieres eliminar esa unidad? Vale Solo Estas Estas La del imperio Da más uno al daño Si disparas contra Contra algo tocho En vez de críticos Está muy bien Y da más una AP Vale Pues seguimos Una AP también Si Pero no da sustainer Es que es diferente Vale Otra que tenemos Que está Bueno Está muy situacional Súper situacional Por lo que hemos ya hablado Previamente Sobre el Battleshop Que bueno A ver Eterron 6 La han conservado Ahora tiene un efecto Distinto Pero parecido Con un CP también Tenemos que En cualquier fase Después de que un Enemigo haya fallado El Battleshop Un perro Bueno Un Chaos Knight Perdón No un perro Una unidad Chaos Knight Puede ser un grande Un chico Que esté a 12 De la unidad enemiga Puede hacer que Ese enemigo Que ha fallado El Battleshop Reciba heridas mortales ¿Cómo? Cogemos 6 dados Y por cada 4 más Una mortal Y además Nos cura Una herida Ah eso está bien Con lo cual Bueno Me parece buena Pero Me parece buena Lo único que tiene que estar Tiene que fallar El Battleshop Ya está Si Te tienes que orientar A forzarlo Ahí al Battleshop Te ponen las reliquias Que hemos visto previamente En fase de combate También hacerle Battleshop Y partillar Si quieres Ahí tirar Unas mortales jugosas Y a 4 más 50% Está bien Y sale eso de 3 3 mortales 2 3 This day For the week Otro command point ¿Vale? Fase de combate Después de que un enemigo Te haya elegido objetivo Ganamos con la unidad Chaos Knight Ah sí Vale Es que he ponido una aclaración aquí Vale Que hasta el final de la fase Tenemos un no hay dolor de 6 Muy bueno La verdad Muy troll Parece que no Pero el no hay dolor de 6 Al final te salva de De morir Muchas situaciones Sí Yo lo tengo gratis Con los del Con los del Imperio ¿Cómo? Todos los del Imperio Tienen no hay dolor del 6 De base Sí Sí Lo sé Pero bueno Si está Battleshock El rival La tienes del 5 Que eso ya no lo tengo yo Correcto Eso es muy bueno Y al 5 Si que te trolea más Vamos Se salvan Bastante bien Mis perritos Lo digo por la partida De ayer Que estoy rememorando Y Nada Seguimos Son 6 estrategias Más Nos quedan otras 3 Alongleash Esta Permite Bueno Se activa en fase mando La tiramos en fase mando Cuesta un command también Todas cuestan un command Elegimos un modelo Aburrent Que son los grandes Y hasta 3 perros De nuestro ejército 3 perros cualquiera Donde estén Hasta el comienzo De la siguiente fase de mando Esos perros Se ven afectados Por el aura Que diera Sfk grande Está muy bien Por ejemplo El de secretos De a repetirlos Unos Para impactar En disparos Pues Hasta 3 perros Tendrían esa habilidad No importa Que no estén arrando Está muy bien Tenemos también El clásico Invulnerable De 4 Levantar escudos ¿Vale? Como quien dice Aquí se llama Diabolic Bulwark Y por un command también En la fase De disparo Del oponente Para retirarlo Cuando te haga overwatch O lo que sea En tu movimiento O en la carga Una unidad Chaos Knight De tu ejército Tiene una inmulnerable De 4 A contradisparo Sin más Muy bien La verdad Tenemos todos De 5 Pues Y luego La que A mi Me encanta Y vamos Lloraba por no tenerla En la novena edición Que solo tenía La casa Korvax Es Knights of Shade Directamente En la fase de movimiento En la fase de carga Por un command Podemos elegir Hasta 2 perros O uno grande Y Esos modelos Atraviesan Modelos Y Piezas de esceno Como si no estuvieran ahí Vale O sea Bueno Deben seguir cumpliendo En lo que darás Encima Etcétera Y todo el rollo Pero esto puede ser Vamos De hecho es un pelotazo Porque Tienes la Ya veremos Cómo son los mapas En décima y tal Pero En principio Es un gustazo O sea Atravesar la escena Para estos modelos Que son vehículos Y Y encima no vuelan Porque es que Lo de volar Ahora también es un troleo Con lo de Medir en diagonal Y todo esto Y esto es nada Esto directamente Atraviesa la escena Magnífico Yo cuando lo vi digo Mis deseos Hechos En realidad Y Nada Hasta aquí Serían las Estrategias Pasamos ya Por fin A las datas A las fichas De los De los modelos Y tenemos El primero Que nos Que nos ponen Es el Execuciones Que bueno Recordaréis que En novena Pues tenían Cuatro de tres disparos Vale De fuerza siete Menos dos Daño tres Estaba muy bien Pero aquí tenemos Guardos de autocarro Lo han cambiado Le han bajado el rango A cuarenta y ocho pulgadas Le han bajado doce Son cuatro disparos Al tres más Fuerza nueve Ap menos uno Y daño tres No tiene habilidades Asociadas Ni nada Llevamos dos equipados Serían ocho disparos Bien Al final Era la media de los dados Que te salían en novenas Cuando tirabas el cuatro de tres Tenemos también Viene por defecto Con el Diabolus Heavy Staber Que esto es común A todos los perros Tiene fuego rápido Tres Treinta y seis pulgadas Tres disparos Al tres más Cinco cero uno Aquí todo el mundo Tiene el FP muy bajo Así que bueno Cinco cero uno Pues Como ahora Con la cobertura Tampoco ganas Mejoras Del tres más Al dos Pues va a seguir salvándote Ese Marine Al tres Bueno Sin más Tenemos también La opción De cambiar El Diabolus Heavy Staber Por un Demon Breath Meltagan Una pistolita Como quien dice Una torreta De doce pulgadas Que tiene Meltados ¿Vale? Si está corta Te hace Dos Más dos Al daño ¿Vale? Y tenemos En un solo disparo Al tres más Fuerza nueve FP menos cuatro Y daño D6 ¿Vale? Ni tan mal Como arma de melee Esto a pesar de todo Pues también Tienen sus patas Son cuatro ataques Al tres más Fuerza seis AP cero Y daño uno ¿Vale? Luego en habilidades Tenemos Que cuando explotan Es un D3 Mortales ¿Vale? Del demais D3 Y como habilidad propia De persecuciones Tiene que cada vez Que ese modelo Hace un ataque Que hace objetivo A una unidad Que está por debajo De la mitad De su fuerza inicial Más uno a impactar ¿Vale? Ya sea combate O disparo Está bastante bien Y bueno Se degrada Cuando le quedan De una a cuatro heridas Como todos los perros Todos van a tener Esta ¿Vale? Y lo que hace Al degradarse Es que pierde Un Tiene un menos Uno a impactar ¿Vale? Luego nos recuerdan Aquí que tenemos La inmulnerable Y ponen un asterisco Porque es Una inmulnerable Al cinco más Solo en disparo Ojo Y nada Estos perritos Por ejemplo Ayer en la partida Usé un par de ellos Para probarlos A ver qué tal Con ese daño 3 Y bueno Algo hicieron Pero no me terminaban De convencer Los hay mejores Y nada En la composición En el En el imperio No es tan mal ¿Eh? Pero porque El guardo Autocannon Aquí no tiene Antifly 2 más El imperial sí Ya, ya Cosas Cosas del imperio Cosas de la vida El mecánico Que trabajó muy bien Para el imperio Ya es lo que tiene Sí, sí, sí Pero bueno Lo mismo Nos lo ponen En una futura FAQ ¿Quién sabe? No, no Tranquilo Está bien así Vale Y luego La composición de unidad Ya ha cambiado De 1 a 3 Ahora Cada perro Es independiente ¿Vale? El máximo de unidad Es 1 Un guardo que se cutione Y lo vais a ver En las demás Fichas Como son Battleline Puedes meter 6 Antes podías meter 9 Eso es Ya está Eso es Tienen la clave Battleline Pues sin problemas Podéis meter hasta 6 En vez de 9 Y nada Sí La siguiente ficha Sería el guardo de Stalker Una unidad Que a mí me gustaba Mucho en novena Que Bueno No he dicho Las características De De los ejecuciones Pero son igual Para todos Movimiento 12 ¿Vale? R10 Tienen los perros Eso se nota muchísimo Habéis visto la cantidad De armas que hay Con fuerza 9 Que se quedan ahí Pues al 5 más Me vas a herir A no ser que tengas Estrada o una habilidad Claro Que te den más o no herir Pero Eso de que te lleguen Al 5 más Le da una supervivencia A estos bichos Exagerada O sea El otro día también jugué Contra un amigo Y es que Era custodes Me tiró Todos sus Salvolonches ¿Vale? Y me mató solo un perro Pero eso después de haber Combatido también y todo Solo me mató un perro Porque es que todo el rato Al 5 Sí, a ver En los vehículos ahora Aguantan mucho Están muy bien Sí, sí, sí Entonces nada La salvación del 3 Recordamos que tiene El vulnerable al 5 En disparo 12 heridas 12 heridas Volvemos a las 12 heridas Que la casa del Petrax En novena Pues tenía 2 heridas más Pero bueno Aquí 12 heridas El hidraco 7 Y cuentan como 8 miniaturas Que esto era Esta era la cifra Que alcanzaba el Leal En novena Cuando estaba ¿Cómo se decía? Oh no No me acuerdo El caso es que Ahora se lo han puesto Tanto a Leales Como a Caóticos ¿Vale? Que cuentan como 8 miniaturas Los caóticos Contábamos como 5 siempre Pero ahora ya 8 8 para todos Que está muy bien Aparte del peánote Que tenemos Que ocupa bastante El objetivo Evita bastante Que entren Normalmente la tropa De otros ejércitos Pues cuentan como 2 Y tal Entonces tienen que entrar 4 Para que Te disputen El objetivo Está muy bien La verdad Y nada Pasamos a las armas De disparos Aquí ha habido Un pequeño Nerf Pero vamos Te adaptas Y ya está Tenemos el Avenger Chincano ¿Vale? Que es la Gatling Suya Tenían ya Con sus 12 disparos Pero el rango Nos han bajado De 36 pulgadas A 24 Lo han igualado Al Melta Que ahora lo comentaré ¿Vale? Y bueno Son 12 disparos Al 3 más Fuerza 6 FP menos 1 Daño 1 Voy a comentar Ya la habilidad Porque esto puede ser Puede ser interesante Aquí Que la habilidad Del stalker Es que si no hay Tú marcas Una enemiga Como objetivo ¿No? Del disparo Y si esa unidad enemiga No tiene a nadie De su ejército A 6 pulgadas De ella Tenemos un más 1 A herir Eso está Bastante La verdad Porque aunque tenga fuerza 6 Al final Vas a estar hiriendo A esa unidad Al 4 Ya sea un Mirror Menos a los grandes A los grandes En vez de A los 6 Te dirías Al 5 ¿Vale? Esto es el más 1 Este del stalker A mí me gusta mucho Es verdad que la lista Que jugué ayer Por ejemplo Solo jugué 1 Porque se supone Que es el que tiene Clave personaje Esto es una cosa rara Pero tiene al lado De battle line Tiene la clave Carácter ¿Vale? Entonces bueno Para la composición De listas Si queremos usar Una lista De solo perros Se puede hacer por ahora Hasta que saquen Fag o lo que sea Porque hasta la aplicación Oficial Viene Viene con la clave Así que bueno Por algo será Y nada Seguimos con el Con el fusión El Diamond Breath Spear Que tiene melta 4 Ni más ni menos Está muy bien Es a 24 pulgadas 6 pulgadas menos De lo que era en novena Son Siguen siendo Dos disparos Al 3 más Fuerza 12 FP menos 4 Y daño Y daño D6 Con el melta 4 Se pondría En un D6 Más 4 De daño Muy bueno Tenemos Luego Bueno Este perro También viene Con la opción De cambiarle El Diabolus Que había estado Que es el otro Arma que incluye ¿Vale? Que es la de fuego Rápido 3 36 pulgadas 5 0 1 3 disparos 3 disparos Te viene la opción También de cambiarlo Por un jugoso Indirecto Que ahora En esta edición La verdad es que Están bastante bien Ayer mató Bastante Marine Sangriento Por suerte Y tiene La clave Blast ¿Vale? La habilidad Blast Fue indirecto 48 pulgadas Se mantiene Este ha mantenido El rango Por lo que sea Un de 6 ataques Al 3 más 5 0 1 Mismo perfil Del heavy stab En cuanto a Fuerza P y daño ¿Vale? Pero es indirecto Está bastante bien Y luego también Este es un híbrido Este puede llevar Un arma de disparo A elegir entre El Diamond Breath Spear O el Avenger Chin Cannon ¿Vale? Y luego en el otro brazo Puede llevar O la sierra La Reaper Chin Cannon ¿Vale? Con sus dos perfiles Que tiene cuatro ataques En su Perfil normal Que van al 3 más Fuerza 10 FP menos 3 Daño 3 Plano O sea Muy bueno para matar Termix y cosas de esas Y luego tiene el barrido Que se duplican los ataques ¿Vale? Al 3 más Son 8 ataques De fuerza 8 FP menos 2 Daño 1 Muy útil también Para la infantería Pues venga A intentar ahí Eliminar lo máximo posible La otra opción De combate Es la garra El Slaughter Claw ¿Vale? Cuatro ataques Al 3 más Fuerza 12 FP menos 3 Y daño De 6 más 2 En la anterior edición Era de 3 más 3 La verdad es que Ha sido una mejor sustancia Está bastante bien Ahora en vez de daño mínimo 4 Pues tenemos daño mínimo 3 Pero tenemos la posibilidad De hacer hasta 8 de daño Está muy bien Y nada Cuando se degrada Es que le queden 4 heridas o menos Menos 1 impactar Igual que su hermanito Seguimos Con mi herida favorita El carnívoro Sigue moviendo 14 pulgadas Y el resto de estadísticas Son iguales que las de su hermano ¿Vale? Resistencia 10 Salvación del 3 2 heridas Lidraco 7 Y 12 8 De disparo Que no Este es full combate Tiene el Diablo Harry Stable Y el disparo indirecto Que hemos comentado Havoc Multi Launcher ¿Vale? Van a 3 más En su caso Pero Las armas de combate Van a 2 más Y tenemos aquí Un aumento Con respecto al perfil anterior Que acabamos de comentar Del Stalker En los ataques De la sierra Le ponen 2 ataques más ¿Vale? De 4 a 6 ataques Al 2 más Fuerza 10 FP-3 Daño 3 Muy bueno Y en el barrido Tenemos 12 jugosos ataques Al 2 más Fuerza 8 Menos 2 1 ¿Vale? La garra Sube otros 2 ataques Y sería de 6 De 4 ataques a 6 ¿Vale? Al 2 más Fuerza 12 FP-3 De 6 Más 2 de daño Como habilidad suya propia Los carnívoros Todos Repiten la tirada Para cargar ¿Vale? Muy bueno Se degrada igual Battleline Etc. No hay nada más así Que comentar de ellos Pero es que me encanta O sea Te da una Hay misiones De Por ejemplo Me tocó aleatoria Hacerla de cuadrantes Y con esto fue facilísimo Porque moviendo 14 Enseguida tenías En el cuadrante del enemigo Tenías ya Al carnívoro Y en Como eran misiones tácticas Pues fueron 5 puntos Del tirón Estaba muy bien ¿Qué más? Pasamos ahora A la mejor unidad de disparo En cuanto a En cuanto a los perros El Brygan ¿Vale? El Brygan Que yo por lo menos Lo he usado mucho en novena Ahora creo que es indispensable O sea Mi lista de ayer era 5 carnívoros Y 5 Brygan Directamente Una cosa para hacer amigo Este mueve 12 pulgadas Resistencia 10 Salvación del 3 12 heridas 7 más de liderazgo Y 8 Ocupan objetivos ¿Vale? Tenemos las mismas opciones De disparos Del Stalker El Avenger Chain Cannon 24 pulgadas 12 disparos Pero estos Estos Los Brygan Van al 2 más Buenísimo Al 2 más Fuerza 6 Menos 1 Daño 1 Difusión Menta 4 24 pulgadas 2 disparos Al 2 más 12 menos 4 De 6 Muy bueno Y luego las opciones De torreta El Diablo Heavy Stable Con su fuego rápido 3 36 pulgadas 3 disparos Al 2 más 5 0 1 El indirecto Se mantiene Todo igual Menos la balística Al 2 más De nuevo Y luego tenemos Los 4 ataques De combate Pero estos van al 3 más De fuerza 6 AP 0 Y daño 1 Estos tampoco tienen La clave de personaje De los perros Solo lo tienen el Stalker Y su habilidad Que me parece muy buena También Es que cada vez Que este modelo Hace objetivo A la unidad más cercana Posible Tiene que ser elegible ¿Vale? Entonces si tienes Una más cercana Que esté en combate Nada No hay problema Porque la siguiente Más cercana Que pueden disparar Un menos 1 Al FP Adicional ¿Vale? Salvo que la unidad Que está en combate Más cercana Sea un vehículo monstruo En ese caso Si puede Correcto Buen apunte En ese caso Podrías disparar Al vehículo monstruo Entonces no sería A no ser que Quieras dispararle A ese vehículo monstruo Claro Que entonces Si tendría el FP Menos 1 Adicional Entonces Se pone aquí El Chincarón En un 6-21 Que era su perfil antiguo Y el fusión Se pone con un menos 5 De FP Para hacer amigos Exactamente Está muy bien Y nada Pasamos al que sería El Warglaze En los leales Sus sociales Que aquí se llama Hansmann ¿Vale? Tenemos Una torreta Aquí cambia la torreta ¿Vale? Bueno De perfil Es igual 12 pulgadas R10 ¿Vale? Y ahora tenemos La torreta Que es el Demon Breath Meltagan Su meltita chico Con melt a 2 A rango 12 Un disparo Al 3 más Fuerza 9 Menos 4 De 6 ¿Vale? Esa fuerza 9 Es lo que hace Muchos ejércitos Que al final Pues nos iban Al 5 Entonces Aquí tenemos también Una Una de esas armas Débiles Tenemos La opción De disparo Que tienen estos Es fija No puedes cambiarlo Por la casting ¿Vale? Tienen el fusión Siempre Melt a 4 24 pulgadas Dos disparos Al 3 más ¿Vale? 12 menos 4 De 6 Y la otra opción De torreta Es el heavy stabber Fuego rápido 3 36 pulgadas 3 disparos 3 más 501 ¿Vale? Esto no tiene opción De indirecto Porque tienen El mérito Chico Está muy bien De combate Tenemos el mismo perfil Que el del stalker Pero solo tenemos La opción de la sierra No tenemos la garra ¿Vale? Entonces Tenemos Cuatro ataques En su perfil Normal Al 3 más Fuerza 10 Menos 3 Daño 3 Y el barrido Se duplica Los ataques Como pasaba previamente Al 3 más Fuerza 8 Menos 2 Daño 1 ¿Vale? Y este Es interesante Aunque yo no lo he llegado a meter Porque contra monstruos Y vehículos Ellos Repiten tiradas Repiten las tiradas Para impactar Para herir Perdón Para herir Sí Estaba yo ya Con lo de repetir Para impactar Y para herir En la cabeza Y es para herir De uno ¿Vale? Y de daño De uno Con lo cual Bueno Una pequeña ayuda Contra monstruos Y vehículos Para intentar Más y mi Sacar ese daño Que ya que están tan duros En esta edición Es bienvenido Y cuando se desgrada Es lo mismo Es común a todos El menos uno Impacta a nosotros ¿Vale? Pasamos ya por fin A nuestros hermanos mayores El primero Es el Night Spoiler Que este Tiene opciones Muy 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 interesantes ¿Vale? Este es el full configurable ¿No? El que puede ir full melee Full disparo Este va a fuego Lo que te dé la gana Sí, sí, sí ¿Y qué recomendarías tú? A ver Pues estuve viendo La mezcla del Gatling Cannon ¿Vale? En los dos brazos Con el Heavy Dark Flammer Que es una de las opciones Que ahora veremos también Porque el Heavy Dark Flammer Es un lanzallamas Que ignora cobertura De rango 12 De 6 ataques 5-1-1 Que esto contra infanterías Pues está muy bien ¿Vale? Serían 2 de 6 Porque llevamos uno En cada brazo Pero es que El Gatling Cannon Es a 36 pulgadas 18 disparos Al 3 más De fuerza 6 Menos 2 Daño 2 Sí, el Gatling Es muy bestia Y llevas 2 Si llevas 2 Uno en cada brazo Que te dan la opción De ponérselo Son 36 disparos Al 3 más Con la regla Towering Esto es A ver ¿Qué quiero matar? Eso ¿Y no te gusta Doble cañón de batalla? También Es que todavía no lo he probado Entonces Tengo esos dos Pero claro Siendo yo Seguro que me sale En el de 6 Un 1 Y son 4 disparos Por cada Es que al final Al final El doble cañón de batalla Serían 12 A 36 pulgadas 12 tiros fijos Más 4 de 6 Sí Entonces son muchos tiros También Sí, sí Son muchos tiros También Tienes fuerza 10 Que te vale Va a matar tanques Menos FP Y tal No sé Luego ya Las opciones De termal Porque personalmente Los caballeros Las armas son exactamente iguales Que las de los caballeros El problema del termal Tío Es que Le debían que haber puesto Más de fuerza 12 Ya 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 ha faltado Fuerza 14 Tío Fuerza 14 Por lo menos Sí Que duela Que duela Que eso es usted El otro Considero que se ha quedado Que se ha quedado Corto Entonces vale Esto es igual que el imperio Entonces Las armas buenas son El Garlin Y el cañón de batalla Luego ya Eso es Luego ya los románticos Eso es Y arriba Y luego tiene el cañón De arriba gratis también El misil Por ejemplo El gordo Sí, sí Correcto Entonces ¿Dónde está? Que no lo veo ahora El Runespear Rocket Spot El Runespear aquí El segundo Empezando por abajo Sí 48 pulgadas 3 disparos Al 3 más De 8 menos 2 De 6 Y ese viene ya Por defecto Así que Está muy bien Luego tenemos un arma Antivolador Al 2 más Que repites para herir Son 3 disparos 48 pulgadas Uy Se me queda aquí Ahora 7 menos 1 o 2 En realidad Es el típico autocannon Que ya conocíamos Pero con el antibolar Luego claro La opción del cañón de batalla Te trae por defecto Los heavy stabber Que son más flojillos Pero bueno A mí el heavy Dark Flamer Con eso de que Hay autoimpacta Y tiene el FP Adicional Pues por eso también Me tira un poco La Gatling ¿Sabes? Pero es verdad que También la Gatling Eso Tiene el FP adicional Con respecto al cañón de batalla En fin Todo es probarlo Lo mismo meter uno Así y otro De la otra manera Pues bueno Todo se andará Yo ya había impreso Los Gatling Para ponerlos ¿Sabes? Ah mira Pues está muy bien Sí, sí Porque yo solo tengo Desecrator Tengo ahí una caja Por montar un Del Abominant Que lo que montas Es un Rampage O un Desecrator Y el Abominant Y claro Las armas del spoiler No las tengo Pues ya sabes Eso estaría muy bien Sí, sí Ya sabes lo que tienes que hacer Correcto, correcto Vale Y luego en combate ¿Tienes ya en la página o? No Eso Eso no Son armas normales Es decir Si necesitas me lo dice Ya está Vale En cuanto a melee Porque Yo en principio Mi sensación chicos O mi consejo Yo jugaría disparo Porque luego encima melee Si quieres matar algo a melee Pues cargando hace brutalidad acorazada Y encima metes mortales Eso es Lo normal es que con estos bichos Metas a inmortales Lo normal Pero bueno Sí, sí Puedes hacerte los mixtos Como en el caos no te obliga A que sean mixtos A mí el de Gatling doble O cañón de batalla Gatling tal Me flipa Pero bueno Los perfiles de combate Dale un repaso si quieres Pero están bien Sí Sí porque bueno Son comunes Las armas son comunes A los A Rampager por ejemplo O al de Secrator Las armas de combate Que puede llevar Entonces la podemos comentar Ya así El Reaper Chains War Que es La sierra Vale En su ataque normal Son cuatro ataques Al tres más De fuerza Catorce FP menos cuatro Y daño seis planos Todo te desafino Y el barrido Es un por tres Como ya teníamos En la pasada edición Se ponen doce ataques Al tres más De fuerza nueve FP menos tres Y daño dos planos Muy bueno Contra el infantería también Si queremos hacer ahí Un barridito Rico Pero a mí en este caso A pesar de que son Un poco menos ataques En el barrido Me gusta más Esta opción Porque Vamos a ver listas Con Termis Y con gente De tres heridas Y demás Tenemos la garra Warp Strike Claw Bueno Tenemos el pin titánico Que está ahí testimonial No sé Si a lo mejor te interesa No matar una unidad Pues usa ese Que vamos Tampoco es despreciable Porque son cuatro ataques A tres más De fuerza de ocho FP menos uno Daño dos Pero bueno Teniendo el otro No sé quién Si vas a disparo Solo tienes ese Claro La gracia es que Bueno Este te permite tirar Ocho dados Y si encima Tienes más fuerza Que el otro Tiras diez Entonces pues bueno Para el tema De brutalidad acorazada Sí, sí, sí Está bien El de disparo Si carga Por algún motivo Pues mira Ocho dados Más dos Si Si Está bien Entonces bueno Las armas buenas Son las que estamos comentando La garra Vale En su ataque normal Son cuatro ataques Al tres más De fuerza veinte Esto es un destruye perros Como que FP menos tres Daño ocho Me encanta Pero es que en el barrido Tenemos el doble de ataques Vale Ocho ataques Al tres más De fuerza diez FP menos dos Daño tres Esto contra Termix Por ejemplo Es que yo siempre me digo Los Termix Porque tengo como un trauma Con ellos Con lo que aguantaba Los de los ángeles oscuros En la pasada edición Madre mía Pues ahora A la que sufran Y nada Eso serían los perfiles De las armas De combate De los grandes Y los que veremos A continuación Van a ser las mismas En el Abominant Pasamos a las habilidades Tenemos que cuando explotan Es un D6 Vale Del D6 Y tenemos aquí Las reglas de facción De Super Heavy Walker Que recordemos que era Al hacer un movimiento Al avanzar O destrabarte Podías pasar por encima De modelos O elementos de cero Que miran cuatro pulgadas O menos Vale Sin más Ahora Tienen el D3 Dominion Que es un aura Que mientras haya un perro A nueve pulgadas De este modelo Las tiradas de Battleshop Las pasas con un maguro Vale Las haces con un maguro Bueno Útil El caso es que este se metería Por lo bestia que es disparando Vaya Porque por la habilidad esa Tampoco Y ahora La siguiente Si está Si está muy bien Con detención Cada vez que este modelo Se visa para disparar O combatir Ahora si Resoleas Una tirada para impactar O puedes Resolear Una tirada para el ir Vale Que esto era lo que tenía yo antes En mente Digo No, no era la habilidad Y aquí te dice claramente Que es una tirada para impactar Y una tirada para ir Vale Entonces tenemos Bextry Aquí Vale Inestabilidad Del de spoiler No hemos dicho Perfil ¿No? No, no Es verdad Se me había pasado Pues mira El perfil Son Movimiento 10 pulgadas Vale R12 Tenemos un bicharraco ahí De 22 heridas Con R12 Entretente tirándolo Con los perfiles de armas Que vemos por ahí Salva el 3 Eso sí Lidazgo 6 Y cuenta como 10 miniaturas Como antiguamente Como en la pasada edición Vale Entonces Este sí se degrada Obviamente Al tener más heridas Se degrada Cuando le quedan 7 heridas Y También le baja No solo la tirada para impactar Le baja el OCE Vale Contaría como 5 miniaturas En vez de 10 Vale Invulnerable de 5 Como todos los Como todo el ejército Y nada Y las claves que tiene Pues son vehículos Walker Titanic Towering Que veremos cuánto dura Towering Tal y como está Pero por ahora Yo no creo que lo vayan a tocar Yo creo que se lo van a subir Los puntos de las minis Que lo tengan Si son baratas Creo Es que es una regla justa Realmente es una regla justa Es que antes era un poco injusto Pero bueno No, tú me disparas Pero yo a ti no Que payaso Venga Claro, claro Un poco bueno Pero bueno Tiene aborrent Vale Personaje Kaos Sin más Y nada Las opciones Y seguimos con el secretor Y otro Bueno Aquí en verdad Los grandes Todos me gustan Menos quizás Un rampager Te gustan Te gustan grandes ¿No? Por lo que veo Te gustan grandes Eso es ¿A quién no? ¿A ti Pedro no? Es que no entiendo Claro Que duela Es que si no duele No gusta Vale Vale pues Bueno Este tiene una ventaja Con respecto al otro Que dispara al 2 Sí, sí, sí Eso iba a comentar Que es que Ojo Que su querido Láser destructor Ahora es un diámonas Que era una reliquia antigua Que se le ponía Para tener un disparo adicional Blablabla Y ahora este tiene Mantiene las 72 pulgadas Vale El láser destructor Son 3 disparos Al 2 O sea Buenísimo Fuerza 18 FP-4 Y daño D6 Más 3 ¿Qué más queremos? Un devastating boom ¿No? Pero no No lo tiene Y luego tenemos Un heavy starter Que lo ponen por compromiso Que va al 2 Con fuego rápido 3 3 disparos 5-0-1 ¿Vale? Pero eso de que va a llevar 2 en el láser Fue una grata sorpresa Cuando abrí por primera vez El index Y dije Uff Además lo tengo Bastante guay pintado Está bastante bien Y Y lo voy a usar Seguramente lo use Este me parece muy bueno Pero sobre todo Por lo Por lo que da Sí Luego en combate Ya es por gustos O la sierra O el puño A mí es que especialmente La sierra me gusta Pero porque tiene Más ataques de barrido Claro El barrido es que Son 12 ataques Son 4 ataques más Que la garra Como hemos comentado antes Y vaya Aunque siga yendo al 3 Porque este Su fuerte es el disparo Pero Está muy bien Yo también me deja En duda razonable Hay que ver un poco más El meta tal vez Para ver si Si meto la mandanga De la garra Si realmente Para las mortales Para las mortales No lo necesitas Porque Con la sierra Ya pegarías 14 dados Más 2 seguro 16 Y está limitado A 6 mortales Por lo que ya Haces el máximo Con 16 dados A ver Malo será Entonces claro Ya depende Ya depende Pero bueno Las habilidades Cuéntanos Que esto es lo bueno Habilidades Bueno Explota De 6 mortales Claro Super heavy walker Lo mismo Y ahora vamos a lo bueno Obsessive Wrathlessness Oh Que palabra Cada vez que este modelo Hace un ataque A disparo A distancia Contra un monstruo O vehículo Ese ataque gana De los trading books Hability Si que la teníamos Si Vale Pero solo contra monstruos Y vehículos Vale Viendo el meta Yo creo que uno Hay que meterlo En las listas Por ahora Por ahora Acabamos de empezar La edición Y bueno Pero es que esto Es demasiado bueno O sea Ese de 6 más 3 Son 3 disparos Es que puede ser Una risa La verdad Entonces Bueno Luego también tenemos Recordemos La estrategia Del sustain hit 1 Que si a lo mejor Hemos elegido Al Al A este CK Bueno Era contra perros ¿No? La estrata Puede ser Si creo que era contra perros Nuevamente No Las estrategias Son solo para perros No te fumes los porrandas Cabrón Eso Ya 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 estaba fumando Ya estaba fumando Es que no Yo me estaba flipando Yo solo A mi Laura A mi Laura Me flipa la otra Sobre todo Si Dar aura de repetir Unos a los guardos Está muy bien Solo en rangos Solo en rangos Pero Con unos ejecuciones Los tienes ahí frescos O Nuestros queridos Breakans Vamos Si También Los de disparos Claro Claro Son ahí Son ahí Tres perros Con él Bueno Yo que sé Es que meter más Tampoco Pero tres perros El rango Es largo Si si Pero no se cuanto Vas a meter de combate Al final Pues dice Venga va Pues repite los unos Y como todo va al 2 Ellos van al 2 también Este tío No va a repetir los unos Porque no le afecta a Laura No Solo perros Pero está muy bien Así como una plataforma De disparo y tal Y a este le puedes poner Lo de que Stakea los objetivos Lo de Sticky Eso es Y ya te vas Y empiezas a jugar Con el rival Que recordemos aquí Si la estrategia De dar hasta 3 perros El aura De este grande Por un CP No hace falta Que esté a 9 pulgadas Del modelo Que pueden estar Los otros Mucho más adelantados Y venga Fase De disparo Venga Estos 3 Van a disparar Repitiendo los 1 Gracias Al de Secretor Está muy bien Muy bueno la verdad Es Mezclando perros Con grandes Este tiene que ir Al menos 1 Porque aparte Lo que hemos comentado Antes Lo del Devastating Boons Está muy bien Y nada Este era otro De mis favoritos Pasamos al Nice Handpager Que aquí mejora El perfil En 2 pulgadas De movimiento más Vale 9-12 Resistencia 12 También claro Salvación del 3 22 heridas Legrasgo 6 Y lo ocupa Cuenta como 10 Vale Este full combate Tiene un Un Staber Ahí de testimonial Para decir Mira disparo Y aquí Este Tengo sentimientos encontrados Porque he dicho Que es el que menos Así me atrae Pero En combate Es una máquina O sea Igual que el de Secretor Daba repetir Para impactar En disparo Este lo da en combate Vale Entonces los carnívoros Son amigos de este señor Porque volvemos a Nombrar Las tratas De que A rango de Sabéis que los carnívoros Mueven 14 Pues están en la otra punta Del mapa Da igual Este señor hasta 3 De ellos Le va a repetir los unos Para impactar Y ellos Impactan al 2 Con lo cual De todas formas Te vas a asegurar Que esos carnívoros Máxima letalidad Este tío tiene Mueve más Porque al final Es 12 más 1 de 6 Y cargas Es decir Buenísimo Sí, sí, sí Es decir Este tío que pueda Tiene sostenidos 1 Con Cuando Bueno En fase de combate Y luego Avanzar cuando carga Val 2 Por lo que Si haces el barrido Con sierra Te van a entrar Los mismos que fallas Prácticamente Los que entran Por las que salen 16 ataques 18 ataques Perdón Esta puta madre 18 tiene El barrido Es que este tío Este es mejor Que el galán Es decir El perfil De tus caballeros Base es mejor Pero los buffos Los buffos son peores Porque las postman Del imperio Son muy buenas Es decir Aquí te están dando Lo que yo tengo Como habilidad base Claro Están compensando Un poco Para que no lloremos Tanto Hostia Pero llevar un De spoiler Era el spoiler ¿No? No Un de secretor Y llevar un Un Rampire Es que también depende De como quieras Orientar tu lista ¿No? Claramente Pero ojo Es que pega mucho Pero yo creo Es que no sé Tengo mi duda Pero creo que lo seguiría Como este lleva sierra Lleva puño Pero creo que va a ser Más útil la sierra Creo Ese barrido De 18 ataques Al 2 Es muy bueno Es daño 2 Es que Y FP menos 3 Está fresco Está muy fresco La verdad Sí Muy fresco Muy fresco Y luego Por si no queremos Hacer el barrido Son fuerza 14 FP menos 4 Daño 6 planos 6 ataques Al 2 Buenísimo Está muy bien Y como tú bien comentabas Aquí La otra habilidad Que tiene La ansiedad de sangre Bloodglass Es que cada vez Que estamos De la zona de carga Hasta el final del turno Su arma de combate Tienen sus tenis hit 1 Imaginaos Esos 18 ataques De barrido Con los 6 Explotando Gloria 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 O sea Pueden ponerse En 20 Me encanta Me encanta Y además Además La segunda parte De estabilidad Es clave Una vez por batalla Este modelo Es elegible Para declarar Una carga En un turno En el que haya avanzado Esto no lo tenemos Esto no lo tenemos Con nadie más Esto es brutal Si le añadimos Que tenemos La estratagema Recordemos De atravesar El esceno Y que este señor Pues eso 9-12 En el movimiento Te salta El esceno Y luego ya Para cargar Te la puedes volver A saltar Porque O la usas En fase de movimiento En la de carga La estratagema Entonces Se te puede poner En tu boca Si quieres En turno No puede ser A no ser que sea Segundo Y te ahorres el CP Pero Pero se te puede poner En la boca Enseguida Me encanta Y a pesar de todo Es el que menos me gusta De todos los grandes Pero bueno Está muy bien Y nada Luego Nada más reseñable ¿Qué más queremos? Está bien Está bastante bien Este de hecho ¿Cuántos? Sí ¿Cuántos puntos Era este? Este era Este era De los más baratos ¿No? Será menos de 400 Sí 395 Por eso Ojo El más barato De todos Es el de Secretos Nuestro amigo Su primo De disparos 390 Me parece un regalo Es decir Me parece un regalo El equipo que lleva Y lo que da Es que las habilidades Son muy buenas Las dos Ya depende De cómo orientemos La lista Eso es Como siempre ¿Vale? Y nada El siguiente Es Ya es el último ¿No? Otro Ah no Faltan los Tyron Vale Eso El Light Abominant ¿Vale? El viejo Psíquico Movimiento 10 Resistencia 12 Asalto El 3 más 22 heridas Líderes go 6 Ocupada 10 En el objetivo Y ahora En disparo Tenemos el Staber Pero aquí viene Lo interesante Nos han subido Nos han subido 3 disparos O sea 3 ataques De disparos Ahora disparamos 9 Mismo rango 30 pulgadas Pero tenemos La habilidad Desde la Steating Booms Va al 3 más Fuerza 12 FP 0 Daño 3 Es parecido Nos han metido 3 3 más Es verdad Que 3 disparos Más Es verdad Que en la versión Anterior Era daño adicional Con los 6 Te hacía mortales Como Daño adicional ¿Vale? Tenías tu salvación De la tirada Y aparte Las mortales Estas ¿Vale? Pero aquí Directamente De la Steating Booms Y ya está Y nos han sumado Los 3 disparos Por si acaso Tenemos buena muñeca De armas de combate Son exclusivas suyas ¿Vale? Tenemos una Que es la Maza Que son ataques extras Ataques adicionales Igual que estaban Conservados Es muy parecida A esta data A la anterior ¿Vale? Son 3 ataques En la anterior Era un de 3 Aquí van al 3 De nuevo Fuerza 8 FP menos 1 Daño 2 3 ataques adicionales De daño 2 Bien Aceptable Pero aquí tenemos Digamos Los tentáculos ¿No? Que tiene El modelo Tiene Sustain Hits 1 ¿Vale? Los 6 se explotan 9 ataques Al 3 más De fuerza 10 FP menos 2 Daño 3 No está mal Es decente A mí lo que me gusta Son las habilidades ¿Vale? Que al comienzo De la fase de disparo A 12 pulgadas De este modelo Eliges una unidad enemiga ¿Vale? Y tiene que hacer La tensión Puede ser una ayuda Si queremos orientar La lista A estar puteando Todo el rato Al rival Haciendo el battleshock Para ver Cuanto más se haga Pues más probabilidad Habrá acá De que afecte Pues este Sería Para incluirlo ¿Vale? Y luego tiene Que al final De la fase de movimiento Warp Storm ¿Vale? Al final de la fase De movimiento Tiras un D6 Por cada unidad Enemiga A 9 pulgadas De este modelo Al 3 más Esa unidad Que haga battleshock Lo de las mortales En área Y tal Pero tampoco Es un área Tan grande El área Es grande Pero tienes que Meter el bicho ¿Vale? El caso es que Luego al final Este tío Si te dispara Pero no tiene FP Si te pega Pero el FP Es muy malo Tampoco pega tanto Entonces claro Estás pagando Este que vale 400 puntos 395 Igual que el otro 395 No sé Para mi gusto Este tío ha perdido mucho Al perder la fase psíquica Porque al final Los dos poderes que tienes Esto no No compensa Lo que has perdido Para mi gusto No Para nada Y ya como no hay Acciones psíquicas Ni nada de eso Este tío lo llevaba Porque decía Bueno llevo esto Y encima te hago Acciones psíquicas Pero ya No hay Entonces Bueno Recordemos El no hay dolor En área Exactamente Si sacamos un 8 En el test psíquico Sin duda Pero no hay dolor de 6 Creo que es de los peor parados De la nueva edición Sí Y para mi gusto Los demás le han comido la tostada ¿No? Se dice así Lástima Sí Sí Pues ya está Así así A mí es que me encanta el modelo Cuando salió Ya me suipo Y Pero ahora es verdad Que no se ha quedado En cuanto a habilidades No se ha quedado muy bien parado Y aún así Me gusta más que el Que el rampa Pero a mí en particular Pero no por reglas Sino por el modelo y tal Ya bueno Aquí hablamos Lo importante son las reglas Pero Es un fetiche tuyo Claro Claro No sabéis lo que hago En el abominant Claro Esos tentáculos Tentacosos Vale Y ya para terminar Pasamos con Uff Esto es Esto es un hueso bueno R13 El Night Titan ¿Vale? R13 9-8 solo ¿Qué más quieres? Pero salva el 2 Salva el 2 Le pones la La mejora del menos 1 al FP Y venga Tíralo 24 heridas Este va a ser el culpable De que faqueen El El Defensivo Bueno La estrategia Mala que te pueden disparar Incluso A 24 En fase de movimiento Sí Va a ser Va a ser el culpable Porque Que te pueden hacer un defensivo Autoimpactándote Con 3 de 6 disparitos De fuerza 8-1-2 Es duro Es un aura 18 este tío No puedes salir No puedes hacer nada No, no Claro, claro Si es algo gordo Es bueno a 12, ¿no? El aura es 12, ¿no? No, 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 no La estrategia Mala puedes activar a 24 Pero el lanzallamas Llega a 18 Por lo que es muy bueno Sí, sí, es 18 Está muy bien De hecho De hecho Aquí tengo Bueno Parte del leal Que va a ser Convertido en caótico Sí, sí Ya lo tenéis preparado Le saca de Como veis Tiene un poco de polvo Y yo esperaría Una subida de puntos Porque estos bichos Cuesten menos de 500 Me parece un robo En fin Parece que se les ha ido De las manos Porque han bajado 150 puntos Más o menos A ver Dime Sí No, que con la mejora Sí se ponen 525 Pero vamos Aún así Sí, bueno Pero la mejora La pagas tú La mejora la pagas tú A gusto A ver A mí El Harpon No me entusiasma Excesivamente Pero cuando llevas Lanzallamas Tienes que llevar Harpon ¿No? En el del caos también Sí, sí Te fuerza Las opciones son Son prefijadas Que el Blimstone Volcano Lance Y el Electroplasma Decimato Lo tienes que cambiar Por un Dark Flame Cannon Y el Harpon ¿Vale? Warp Shock Harpon Y luego arriba Que tienes la opción De llevar O dos misiles O dos de De torretas Dos misiles y una torreta O dos torretas y un misil Es la combinación Sí Entonces, bueno Eso ya un poco al gusto Tampoco Hace falta Ponerse nerviosos Hombre, a mí los misiles Los misiles me molan Por el A mí también El antititánico Al final Eso es Antinansis Entonces Si se siguen jugando Los Las nazis Como dices De los Eldar Y se ve mucho IK Que realmente En torneos Generalmente se ve mucho IK Entonces, pues mira Un arma que te va a hacer Mortal al 4 más a un IK Y un D6 más una Ahora no Es decir Esto va para el pecho Eso es Puede llevar 4 misiles Es que Es que, tío El El Las torretitas estas de arriba Que no sé ¿Cómo se llaman en En estos? Es Son las Las tuits de Secretor Cannon ¿Verdad? De Secretor Cannon Sí A 36 pulgados Han ido empeorando A lo largo De las ediciones Y ahora se han quedado En nada Es decir Son malísimas Sí, por eso Es que es mejor Meter el misil Incluso si no es Antititánico ¿Vale? Porque Es que es 6-0-1 D6 Ataque Nada Es verdad que te piten para herir Pero Nada, terrible Terrible, terrible, terrible No matan ni guagardia Exactamente Y por lo demás Lo guapo es que da Cobertura 6 pulgadas A los perros Que no está mal Eso es Pero es absurdo Porque ahora todo el mundo Todo el mundo tiene cobertura Sí No sé si lo has probado ya La nueva edición Pero todo Dios Tiene cobertura ahora En plan Sí, ayer fue No me lo ves entero Pues Es que es difícil Que algo no tenga cobertura Muy difícil Sí Hay que dejarlo en mitad del No sé Sí, sí, sí Del campo, no sé Es duro Pero sí, sí Y me hace gracia Me hace gracia la otra habilidad, eh, Manu Cuenta, cuenta Sí Las unidades enemigas Que vengan como refuerzo O sea Coloquen en el campo de batalla No se pueden Poner a 12 o menos de este modelo ¿Y quién es el loco que lo hace? Si te puede hacer Un defensivo, tío Oye, pero En realidad no está mal La estrata esta De rapid ingres y todo eso O gente que se te pone a 3 pulgadas Nada, nada Tú, fuera de aquí Sí Algún loco habrá Hay locos en este Mundo de Warhammer Por ahí, sueltos Pues tío Tengo Tengo mis sentimientos encontrados Porque Entiendo El del lanzallamas es muy bueno Porque No lo puedes evitar Prácticamente Pero lleva el arpón Que no me entusiasma Y Y luego el otro El volcán Es Muy malo Porque es que Son de 3 tiros, tío Ponle Pon tiros fijos Que no haga tanto daño Pero ponle tiros fijos Por favor Claro Ponle dos disparitos Ponle la media Dos disparos Al 3 más No es que si te sale un 1 Que te mueres Y el plasma Tiene perfil De una torreta De ejecución Que tampoco es que digas Tu boca de locura Entonces Es eso Está Los fusiones al final Son testimoniales Porque lo normal Es que no los disparen Los fusiones a 12 Ya Por lo menos repiten para ir ¿Eh? Está bien Sí, sí Llevas un par de ellos Ahora son la mitad de fusiones Pero repites para ir Está bien Sí Está bien Entonces 9 menos 4 de 6 Puede hacer una gracia Más de uno Si se atreve a acercarse Si se atreve Tú lo has dicho Entonces Pues No sé Te puede sonar bastante bien Este bicho Conforme tú avances Por el mapa con él Y todo A modo Con las trata de atravesar Esceno Lo puedes colocar en medio Y venga Sí, sí Lo pones donde quieras Depende de la misión Sí, sí Y bueno pues A modo de conclusión ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué meterías ahora? ¿Qué probarías? Porque ya lo de 13 perros Quedó atrás Ahora hay que meter grandes No Bueno sí Yo había probado la lista de 13 Y el otro día con otro amigo también Pero bueno es verdad Que esa lista de 13 Pues puede ser que Que el Stalker Le quiten la clave De personaje Y entonces no se puede jugar Y me gustó Porque dominas el campo de nuevo ¿Vale? Y las misiones Jugamos misiones aleatorias Y bueno Me iba adaptando bastante bien Con Ocho Como estos No lo he probado todavía Pero Sí veo también Que nada más que por la resistencia En el campo de batalla Es que para juego por equipos Por ejemplo Y todo Es que tienes ahí un Es una apuesta segura Este Army creo Por equipos Y la individual Vas a ir tranquilo De que Les va a costar Matarte Y ya tú Depende de lo bueno Que seas con tu estrategia Y todo ¿No? Como te vayas adaptando Pues Vas a ir haciendo misiones Un poco Bien Incómodo Entonces No sé Yo metería Por ejemplo Hablando con Rafa Galvez Por ejemplo Estuvimos hablando De meter Dos de spoiler Lo que dijiste tú Del battle cannon Y tal Ya lo habíamos visto También De meter Los dos con battle cannon O los dos con garling Una cosa así Para saturar A disparo Y venga Ir moviéndote Por el Por el mapa Y Capturando objetivos Que venga el otro Y Reventando Porque con el towering Es que Ves todo Entonces Muy ridículo Es verdad que se ha hablado Se ha hablado En el grupo De De organizadores Y tal El tema de la escenografía Tapada y todo Sí Los grandes sí Pero los del medio no Me refiero Hay ocho grandes Claro Pero los del medio Van a ser pequeños Miden menos de cuatro Para que puedas Pasarlos por encima Y eso sí tendrán Ventanas Me imagino Claro Y aparte tú te pones encima Y así Si verás Claro Pero bueno Sí Lo de atrás Obviamente no lo vas a ver Yo en el canal No lo estamos jugando así Pero aún así Es que te da igual Porque los de atrás Ahí me da igual Los de atrás Están muy lejos No puntúa Ni hace nada Entonces una vez Que salga de ahí Ya ves todo ¿Vale? Es lo que tienes que hacer La idea Eso es Entonces Bueno A ver Cómo ponen en puntos Lo que le hacen Al towering ¿Vale? Pero Se puede jugar hasta cinco ¿Vale? Sin mejoras Ya lo he calculado Pero en plan Un Tyrant Dos de Spoiler Y dos de Secretos Creo que entraban Pero en plan Ahora no tengo la calculadora a mano Creo que fue así la lista Que sacamos Sí, cinco se pueden meter Cinco se pueden meter Sí, sí En plan Toma y tienes ¿Sabes? Entonces Puede ser un dolor Tanto en individual Como por equipos Yo ayer Incluso perdí Perdí Sí Era la primera Así probando Contra Ángeles Sangriento Hice 79 79 puntos O sea Una media Una cantidad de puntos Muy alta Por equipos Por ejemplo Está muy bien Y en individual Pues bueno Hay que currárselo más Sí Y ganar las partidas No perderlas En individual depende de ti Única y exclusivamente No te puede salvar la vida Un compañero Qué bajo Vale pues Pero bueno Pues nada A ver Pues en general Contentos Obviamente Salí ganando En general Habéis perdido la Bominan Que ahora mismo No lo planteo mucho En listas Porque queda por detrás De todos sus compañeros Grandes Correcto Los perritos Creo que habían subido Un poco el coste En puntos De los que eran Muy baratos antes Y habían bajado Los otros Sí El carnívoro El carnívoro ha subido 20 puntos Creo recordar Sí Porque estaban 140 Es que recuerdo a la gente Que vosotros En el caos Podían meter siempre Un perro más Porque eran más baratos Eso es Y el imperio Era como estaba Ostras Me sobran aquí unos puntos Que no quiero para nada En plan ¿Qué hago con esto? Pues ya está Te voy a meter un asesino O algo Yo que sé Entonces pues bueno Pues enhorabuena Enhorabuena a los caóticos La verdad que habéis quedado Habéis quedado bastante bien Gracias Y nada pues Manu y yo Muchísimas gracias Y nada A la gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis Darle un buen like Comentar Los combos Lo que vais a probar Podéis ponerlo por ahí Por los comentarios Seguir al canal Que es totalmente Gratuito Y para más contenido Ahora ya que estamos subiendo Informes de batalla Otra vez en Patreon De décima edición Pues podéis pasar por allí Y así apoyáis el contenido Que bueno Ya nos queda un poco sin Vamos acabando Pues sí Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!